A él lo conocimos en Dragon Ball Z, es un Saiyajin llamado Vegeta Aunque es sanguinario, su nombre ordinario es un vegetal De los más cabrones y más enojones, el decir insecto lo hace ver violento A un tal Cacaroto en toda la serie quiere superar Solo de morrito él usaba capa, llegó a la tierra con su amigo Napa Vegeta malvado, descorazonado, listo pa' matar Hay una plebita llamada Bulmita, que hace que Vegeta al verla se derrita Aunque es bien maldito, tiene un defectito, no sabe bailar Ya saben plebes, hackean el calaverón, con el chalecón bien puesto ¿Qué otra rolita quieren? ¿De qué personaje? Puro Cloruru y H2O, y que suene el calaverón Con Goku y sus plebes se agarró a chingazos, puras Genki damas, aquí no hay balazos Hubo muchos muertos, el Yamcha y el Krilin, Chao Sita en Shinhan Goku lo derrota y se hacen amigos, cuidando la tierra de los enemigos En contra de Cell, Freezer Majin Buu, hubo que pelear También se fusionan, hacen las maniobras, un ser muy bonito llamado Bellito Y más de una vez, Vegeta Goku lo llegó a salvar Tuvo dos chamacos con su nalga Bulma, el Trunks fue primero, la Bra fue segunda Vegeta un buen padre, pues llevan su sangre, no puede negar Super Saiyajin alcanzó esa fase, pues le puso huevos, le puso coraje Vegeta por siempre, serás el más fuerte, más que Superman Al igual que tú le temo a los gusanos, también me dan asco todos los humanos Vegeta te admiro, te hice tu corrido, nos vemos carnal Jaja, puro H12, cloroplebes, compártanla y que siga sonando el calaverón Música 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 Música